Hola que hay gente de YouTube, como ven está muy soleado, 31 grados por ahora y a partir de aquí lo que les voy a decir es importante, lo que viene al pronóstico del tiempo en la tarde va a estar a 37 grados, muy soleado, algo muy estresante para todos. Y esto les llaman Ola de calor, y después de lo que les dije, voy a darles una super novedad, y es que ya tengo Twitter, me puedo buscar como arroba mluigi2002, hasta lo puse como vínculo en el canal. Espero que les haya gustado el video, recuerden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribanse al canal. Hasta aquí se despide Luigi Pro Gaming Youtube, nos vemos, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.